Hoy vamos a hacer un omelé de champiñones, vamos a necesitar un chile, un chitomato y un cuarto de cebolla y sofreíla. Le vamos a poner un poco de sal y movemos. Ya que le pusimos la sal y le movimos, ponemos los champiñones y volvemos a mover y esperamos a que se cocine. Ya que se cocinaron los hongos en otro sartén con aceite, vamos a poner el huevo con sal y pimienta. Y esperamos a que se cocine. Ya que el huevo lo volteamos, le vamos a poner, ponemos los champiñones, hongos o como los conozcan. Les ponemos queso amarillo y les vamos a poner un poco de queso blanco mozarella. Lo doblamos y esperamos a que el queso se derrita. Lo vamos a voltear. Y así quedó nuestro omelé de champiñones. Lo acompañé con un poco de aguacate. Véanlo como quedó. Así quedó nuestro omelé. Espero les haya gustado. Bye.